Desde el momento en que llegas a Lajas, te conquista su hermosa naturaleza, el turismo y su historia, pero quedas encantado con La Parguera. Una aventura que comienza en tierra, pero se traslada al agua. Allí te podrán sorprender manatíes, incluso hasta delfines. Este escenario se complementa con distintas casas sobre el agua, que originalmente pertenecían a los primeros pescadores del pueblo. No podemos olvidar la paz que se respira cuando entras a los canales de mangles. Llegamos al área más famosa, los callos mata a la gata y caracoles. Muchos no conocen que hay otros, que aunque no son tan famosos, tienen el mismo encanto. Ellos son Cayo Mágico, Turumote y Collado, solo mejor para desconectarte. Visita Lajas y luego cuéntanos cómo se descubre el encanto. Si Lincoln 양es se descubre el encanto. ¿Qué te cuesta se encuentre en el Laboratorioия de gigantes en ancestors? Bueno, vengan a vivir. Morales San Luis